¿Peso Pluma podría perder su reinado? Joshua Javier Gutiérrez Alonso, mejor conocido como Javi, es un artista de tan solo 19 años de edad, y pese a esta corta edad, para muchos ya es considerado como el nuevo músico que destronará a Peso Pluma, del trono que tanto se le ha atribuido, y curiosamente, el México estadounidense comenzó su carrera cantando en la iglesia, le gustó mucho cantarle a Dios, y fue entonces cuando se clavó en la música, fue algo que poco a poco se le fue dando y que afortunadamente le ha funcionado, y ahora incluso una de sus canciones, titulada La Víctima, ya ha entrado por primera vez en el top 10 del Billboard, lo que ciertamente lo hace sentir muy honrado y muy feliz por estar dentro de esa lista, pero a su vez, agradeció el esfuerzo de su equipo y a todos los fans que lo han apoyado, pues sin ellos nada de esto habría sido posible. Entonces, debido a su actitud, a su talento, y a su corta edad con la que está logrando grandes hits, se dice que es la figura perfecta para llevar a Peso Pluma a segundo plano, pues así es la cosa, uno entra y el otro sale, y más ahora que Hassan se encuentra viviendo una polémica que desagradó a varios seguidores de su música. No olvides suscribirte y regalarnos un like.